Pajarito que venís tan cansado y que te arrecostás en la piedra a beber, decime, ¿no sos polimnia? Toda la tarde estuvo mirándome desde no sé dónde, toda la tarde. Y ahora que te veo, caigo en cuenta, venís a consolarme, vos que siempre estuvites para consolar, te figurás ahora un pájaro, ah, pájaro esponjadito, mansamente en la piedra y por la yerbita te acercás. Yo soy polimnia, y con razón que una luz de resucitados ha caído aquí mismo, polimnia riéndote, polimnia echándome la bendición, corazón purísimo. Pajarito que llegas del cielo, figuración de un alma, ya quisiera yo meterte aquí en el pecho, darte de comer, meterte aquí en el pecho, y que te quedaras allí lo más del corazón.